La maldición de Slá se cumplió. Ese nombre pidió perdón a Slá Turcoglu. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. La maldición de Slá se cumplió. Ese nombre pidió perdón a Slá Turcoglu. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slá Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeihan. El debate entre Slá Turcoglu y Feiza Sivelek ha terminado. ¿Por qué Feiza Sivelek se disculpó con Slá Turcoglu? Aquí están las últimas novedades. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La maldición de Slá se cumplió. Ese nombre pidió perdón a Slá Turcoglu. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slá Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeihan. El debate entre Slá Turcoglu y Feiza Sivelek ha terminado. ¿Por qué Feiza Sivelek se disculpó con Slá Turcoglu? Aquí están las últimas novedades. Feiza Sivelek, que tuvo problemas con Slá Turcoglu, hizo declaraciones impactantes. Feiza Sivelek dijo lo siguiente en su declaración. Dijo, me convertí en naturaleza en la serie de televisión Cranberry Servet. Después de la declaración de Feiza Sivelek, la audiencia dijo que Slá Turcoglu lo sentía. Los acontecimientos de última hora sobre Slá Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeihan siguen sorprendiendo a todos sus fans. Esta vez, el evento que sacudió la agenda fue el fin de la tensión entre Slá Turcoglu y Feiza Sivelek y la disculpa de Feiza Sivelek a Slá. Este acontecimiento, que tuvo un gran impacto especialmente en el mundo televisivo turco, tuvo una amplia repercusión tanto en las redes sociales como entre los fans. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la disculpa de Feiza Sivelek? Aquí están los acontecimientos detrás de escena, y de último minuto de lo que sucedió entre Slá Turcoglu y Feiza Sivelek. Tensión entre Slá Turcoglu y Feiza Sivelek Slá Turcoglu es conocida como una actriz que ha emprendido proyectos exitosos en el mundo de la televisión turca y ha obtenido gran reconocimiento, especialmente por su personaje Doga en la serie de televisión KZLC Kacer Bety. Este ascenso en la carrera del joven actor también le ha granjeado una gran base de seguidores. Sin embargo, el hecho de que su nombre haya salido a la luz recientemente debido a una discusión que tuvo con la famosa actriz Feiza Sivelek sorprendió a mucha gente. Slá Turcoglu es conocida como una actriz que ha emprendido proyectos exitosos en el mundo de la televisión turca y ha obtenido gran reconocimiento, especialmente por su personaje Doga en la serie de televisión KZLC Kacer Bety. Este ascenso en la carrera del joven actor también le ha granjeado una gran base de seguidores. Sin embargo, el hecho de que su nombre haya salido a la luz recientemente debido a una discusión que tuvo con la famosa actriz Feiza Sivelek sorprendió a mucha gente. La tensión entre ambos se ha convertido en uno de los acontecimientos que hierve el caldero de las habladurías en el mundo televisivo. Feiza Sivelek hacía varias críticas sobre Slá Turcoglu de vez en cuando, y esto provocó que soplaran vientos fríos entre los dos actores. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que esta tensión ha terminado y Sivelek se disculpó con Turcoglu. ¿Por qué se disculpó Feiza Sivelek? Recientemente, una declaración de Feiza Sivelek causó gran repercusión en las redes sociales. Si bien se habló mucho del éxito de Slá Turcoglu, que interpretó al personaje de Doga en la serie de televisión KZLC Kacer Bety, las palabras de Feiza Sivelek sobre este personaje llegaron a la agenda como una bomba. En su declaración, Sivelek dijo, me convertí en Doga en la serie de televisión KZLC Kacer Bety, dando a entender que en realidad se identificaba con el personaje interpretado por Slá. Después de esta declaración, la audiencia y los fanáticos pensaron que la maldición de Slá Turcoglu se había roto después de este incidente, y comenzaron a hacer comentarios en las redes sociales diciendo la maldición de Slá se rompió. Estos comentarios, en particular, reforzaron la percepción de que Sivelek había cambiado su actitud hacia Turcoglu y sentía remordimiento. Al final de este proceso, la disculpa de Feiza Sivelek a Slá Turcoglu hizo que la tensión entre los dos actores terminara. Mensaje de disculpa, el fin del suspenso. El proceso de disculpa de Feiza Sivelek recibió amplia repercusión en las redes sociales y entre sus fans. Especialmente los fans de Slá Turcoglu evaluaron esta situación como algo que esperaban desde hacía mucho tiempo. En la declaración de Sivelek, afirmó que los acontecimientos pasados provocaron malentendidos y se disculpó públicamente con Turcoglu. Después de la disculpa de Sivelek, comenzaron a surgir comentarios entre los fans como la maldición de Slá se ha hecho realidad. Esta frase expresa la idea de que la dura actitud y las críticas de Sivelek en el pasado finalmente lo llevaron al punto de arrepentirse. Si bien las redes sociales estaban alborotadas con estos acontecimientos, los fanáticos acogieron con agrado el fin de los problemas entre los dos jugadores. Serie de televisión Cranberry Servetti y el éxito de Slá Turcoglu. Slá se ha hecho realidad. Esta frase expresa la idea de que la dura actitud y las críticas de Sivelek en el pasado finalmente lo llevaron al punto de arrepentirse. Si bien las redes sociales estaban alborotadas con estos acontecimientos, los fanáticos acogieron con agrado el fin de los problemas entre los dos jugadores. Serie de televisión Cranberry Servetti y el éxito de Slá Turcoglu. Slá Turcoglu recibió grandes elogios por su personaje Doga en la serie de televisión KZLCK Servetti. Su actuación en la serie le dio a conocer no solo en Turquía sino también en el extranjero. La declaración de Faysa Sivelek sobre el personaje de Doga fue percibida como un elogio indirecto por el éxito de Slá en este personaje. La actuación de Turcoglu en la serie fue elogiada tanto por la crítica como por los espectadores. Los acontecimientos que siguieron a estas declaraciones de Sivelek aumentaron aún más el interés en la carrera como actor de Turcoglu. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias por ver el video!